hola qué tal gente cómo están yo soy D.E.Peter7 y bienvenidos a este nuevo pack opening de hoy donde vamos a abrir el agente de la caja de coleccionista de la liga inglesa de la Premier League o la English League como lo quieran llamar vamos a ver este representante de la caja de colección como saben esta caja dura solamente tres días o dos si no me equivoco y tres días creo que lo máximo que dura y lo puedes usar con gps lastimosamente solamente te dan tres días para poder este durante la semana tres días para poder usar esta caja y poder sacar jugadores con gps así que vamos a aprovechar y porque acá hay muy buenos jugadores vamos a ver los 30 bolas negras 90 horas y 180 plateadas pero acá hay muy buenos prospectos que a mí realmente me parece una de las mejores cajas que ha venido hasta ahora en el club y tenemos a jugadores de la Premier League tenemos a Bandai, ADG, Arquerazo, Harry Kane muy buen delantero, Salah, Allinson Becker, Mané brutal, Aubameyang muy bueno al igual que Eriksen, Pobak, Kanté ni que hablar creo que Kanté el mejor MC de los juegos si no me equivoco Lloris, Lacazette, Firmino, Bertonghen, Anderweiler, Sonjo Min muy buen fichaje, Leno también un arquero muy bueno al igual que Kepa, David Luiz, Azpilicueta, Sócrates una bola negra que me gusta mucho, Ozil Williams también muy buen extremo por derecha, Pickford el arquero, después Jorginho, Márez, Fabinho un MC de muy muy top así que a veces el año es bola negra y realmente muy muy bueno al igual que Robertson, el lateral izquierdo creo que de los mejores del juego, Gabriel Jesús ni que hablar muy buen delantero, Rodri un MC de muy muy top así que tenemos muy buenas y bolas doradas ahí como ven Lucas Moura, Matis muy bueno, Vinaldo, Henderson, Pepe y nos quedamos cortos porque hay jugadores muy muy top en esta caja así que vamos a aprovechar. Bueno y entonces para empezar este pago opening vamos a, tenemos aquí dos premium AIM que nos da por conseguir el juego así que vamos con el primero como para calentar motores a ver qué tal, a ver qué jugadores por ahí se nos da y tenemos suerte de repente por ahí una bola negra aunque es 2.9% creo de bola negra muy difícil, bueno nos vamos a, o equipos libres a ver si ahí nos puede tocar algo interesante. Bola negra vamos, bola negra vamos, bola negra vamos, y nos toca del Bayern Múnich, bola negra excelente, Goresca vamos, un MC muy bueno, Goresca muy bueno que nos íbamos a imaginar de que nos toque Goresca con este representante de premium AIM. Y eso que nos falta todavía a ver con qué viene, con qué más viene, Goresca muy buen MC, así que bienvenido Goresca al club, así que vamos a ver con qué viene. Bueno viene con dos bolas plateadas pero no nos podemos quejar, Goresca con unos números muy muy estables ahí, control de balón 85, pase ras 85 también, con deseador 86, velocidad 83, aceleración 80, potencia tiro 82, contacto físico 85, resistencia 85, tiene los números muy 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 parejos. Parejos 77, recuperación de balón cuidado, estabilidad 6 y tiene buenas habilidades, así que este MC es un MC que a mí me gusta mucho, lo quería en el pez pasado, que era bola dorada, esta vez lo han puesto bola negra y que lo hemos podido fichar de una manera alucinante. Especinante, este Fernández, chileno y Calú, 22 años, integrado por derecha, pero acá hemos tenido suerte con Goresca y bienvenido Goresca, así como para calentar, estamos calentando muy bien en este premium AIM que van a ver, a premium AIM tenemos un 2.9% de bola negra. O sea, ya es imposible que nos vaya a tocar una bola negra, así que vamos con este segundo intento que tenemos aquí, teníamos 2 acumulados, y ya si nos toca bola negra en este de nuevo sería ya demasiado suertudo. Bueno, nos vamos ahora a Francia, a ver que nos toca, bola dorada, bueno ni tan mal, bola dorada, mandanda, el portero del Olympique de... No sé, ya bueno, 35, 34 años ya, mandanda, pero no está nada mal, realmente no está nada mal, una bola dorada en estos premium AIM, que viene con Fred, otro bola dorada que a mí me gusta mucho, este Fred es muy bueno, y Orban ya un del Racing 30 años, pero Fred es uno que me gusta mucho, velocidad 82, es rápido, equilibrio 81 y resistencia 83, después tiene posición de balón 83 y pasa a raso 83, es actitud de fc tiene 80 y recuperación de balón 78, o sea, es un jugador muy bueno que bajó en este peso, creo que en el peso anterior era 82, 83 por ahí, algo así, 5 de estabilidad y tiene muy buenas habilidades, así que este Fred es muy bueno, o sea, este premium AIM realmente nos ha sorprendido con Goresca y con Fred, dos fichajes muy muy top, que no, realmente no nos podemos quejar con tremendo fichaje, ahora sí, nos vamos con la caja de coleccionista, este, caja de colección de la English Premier League, así que sin más trámbulo, empezamos con el primer intento, y por favor que nos salga una bola negra, hay varios que me gustaría, por decir algo, me llan sería muy muy bueno, también me gustaría bastante que nos toque por ahí un jugador del Manchester United, sería bravado, así que vamos, vamos, como es Inglaterra, obviamente, bola dorada, bueno, bola dorada, vamos a ver quién es, AKE, uy, bien, AKE, este AKE es muy buen central, AKE, bola dorada, muy muy buen central, muy rápido, vamos a ver si se está, el año pasado vino su versión descartada muy buena, así que ahí está AKE con ese peinado ahí, muy bueno, así que vamos a ir a AKE, que viene con Olebas y Bentenke, un tanque que, pero ya que ya está mayor, 29 años, pero AKE vamos a ver si se está de AKE muy buenos, destaca bastante velocidad 81, o sea, generación 78, es bueno, es un pack central que, que es rápido, después tenemos contacto, salto 88, contacto físico 82, no está mal, después tenemos en actitud defensiva 83, recuperación de balón 83, y estabilidad 6, muy bueno, 24, no es un metro de 80, interceptador, defenso probático, pierde tu lucha, una bola dorada, muy muy interesante que sube, 36 niveles, 24 años, excelente, me ha gustado este AKE, muy muy buen fichaje, así que, para empezar, no estamos, nada nada mal, ¿no? Vamos ahora con el segundo intento de este English League Stars, a ver qué tal de la Premier League, que lo le digo yo, a ver, vamos a ver el segundo intento, vamos en busca de una bola negra, a ver qué tal suerte tenemos, y si, traemos a Virgil van Dijk, que no lo podemos sacar, no lo podemos sacar en el Club Selección de Liverpool, y vamos a ver si lo podemos fijar en ese partido. ¡Toma! ¡Sí! ¡Virgil van Dijk, toma! ¡Claro que sí! ¡Pum! ¡Excelente! Fichaje señores, ¡Virgil van Dijk, vamos! ¡El mejor de la caja de colección! ¡Virgil van Dijk! ¡El back central que quería señores! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente fichaje! ¡No lo puedo creer! ¡Virgil van Dijk! ¡Bravaso! ¡Tremendo back central que está recontrachetado en este juego! ¡Brutal! ¡Excelente! Estoy, pero más que contento, ya de aquí cerraría ya este PAP, pero es brutal, están muy chetados de jugadores, muy, muy, muy bueno, 28 años, metro 93, una máquina realmente, bienvenido al Club Virgil van Dijk, top de top, realmente, un maestro, ¿va? Y viene con dos bolas negras, dos bolas doradas, disculpen, Virgil van Dijk, Pablo Forlans y Miliboyevich, Miliboyevich, número para más difícil, 28 años destructor, pero vamos a ver los números de este back central, 21 niveles sube, yo creo que es el más roto, el back central más roto de este juego, creo, si no me equivoco, en lo que más destaca, 92 de cabeceador encima, más ese metro 93 que tiene de altura, o sea, es una bestia, velocidad 79, no está mal, no está lento, potencia de tiro 85, salto 89, contacto físico 94, resistencia 85, atitud defensiva 95, recuperación de balón 92, agresividad 88, estabilidad 8, el máximo de estabilidad que hay en el juego, es un puto amorralmente, se merece un super like, gente, denle un likeazo por haber conseguido este tremendo Van Dijk, se merece una super suscripción, ahí, denle click a la campanita para que le digan notificaciones, para probar esta tremenda bestia que es Virgil van Dijk, se merece recontra, 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 super like y suscripciones a montones, suscribanse gente, porque se lo merece Virgil van Dijk, poder haber fichado a tremendo back central, que para mí creo que es el mejor de este juego y el mejor del mundo hoy en la actualidad, creo que Van Dijk está ahí, ahí arriba, es un crack y estoy pero prácticamente, pero ya recontra, satisfecho de haber sacado a Van Dijk, que no lo pudimos sacar en el Liverpool 2 Selection, pero tenemos el privilegio de poderlo ficharlo en esta casa colección increíble, hasta ahora no lo puedo creer, cabeceador, paseo en profundidad o a profundidad, marca hombre, interceptador de base de probático, capitanía, espíritu de lucha, un top de los grandes top puto maestro, crack, Virgil van Dijk, back central pero de lujo, la muralla china, impasable, terrible, terrible, Virgil van Dijk y si no me equivoco es el más top de la caja, así que vamos a ver, son 29 jugadores, bolas negras, 28 y es el más top de la caja, no podemos pedir más nada, que hemos sacado a Billy Van Dijk en el segundo intento, brutal, realmente increíble, pero vamos a cumplir, dije que vamos a abrir 5, 5 veces esta caja, así que esto ha sido la segunda, vamos por la tercera, ya esperemos que nos toque Aubameyang, sería bravazo ya para hacer un pack opening así de lujo, brutal, excelente, y vámonos a Inglaterra otra vez por favor, a ver que nos sale, no, vamos a Inglaterra, vamos, Premier League que sea, bueno, voladora, vamos, esperemos que nos toque algo interesante, de Leicester, Ricardo, me parece que es de Leicester, Ricardo, lateral derecho, cuidado, 26 años, Ricardo Pereira, 1,75 metros, vamos a ver con qué viene Ricardo Pereira, Ricardo Pereira, 26 años, con Dubravska y Marcus Rojo, a central de Manchester United, nada interesante, vamos a probar este Ricardo Pereira, que es rápido, 1,84 metros, de velocidad y de aceleración, y resistencia también, 1,84 metros, tiene estabilidad 7, uy, 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 actitud defensiva 78, y recuperación de los 79, no está mala, podemos probarlo, y a ver qué tal nos sorprende ese Ricardo Pereira, no, no puedo creerlo hasta ahorita señores, que hagamos a cabo a Birley Van Dijk, que es el que más quería realmente, Van Dijk, es maestro, hasta este jugador normal, las cartas normales, indestacados y plus selection, me parece que igual, igual Van Dijk está re contra roto en este juego, y cada vez que me toco enfrentarme a él, no lo puedo pasar, tengo que pasar, de mil veces paso una, por ahí, con suerte, pero bueno, seguimos, vamos, un intento más, a ver qué nos sale, vamos, 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 por, a Bombeyan sería bravazo, me encantaría Bombeyan que esté en esta casa, por ahí también hay muchos, muchos buenos, pero Bombeyan sería bravazo, vamos a Rusia, esto huele a plata, creo, me huele, bueno, huele a dorada, pensé que era bajo la plata, del Zenith de Zaperdesburgo, Zerdar, a Asmund, delantero, pero mira eso, 24, 86, cuidado, a ver, vamos a ver si se está, parece que es rápido y es fuerte según la gráfica, así que vamos a ver, 24 años, y qué tal es su staff, señores ofensiva, 84, media, 80, mira, actitud ofensiva, cabeceador, 85, velocidad, 86, aceleración, 85, muy bueno, salto, 88, contacto físico, 82, vemos que está muy bueno, o sea, para ser delantero y estabilidad, 6, 24, 90, 86, uy, cuidado, cabeceador, sin detención a la corbata, remate, primer toque, pasa el primer toque, espíritu de lucha, centro con rosca, uy, 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 cuidado, este delantero de media 81, que sube 36 niveles, lo vamos a probar, me ha sorprendido su staff, no está para nada mal, después Cedric, el delantero, el lateral derecho, disculpen, de Portugal, el portugués, y Adrian, portero, ya veterano, pero eso, Asmund, Zerdar, salir de atrás, pero no sé si era su auspicio, bueno, no, no está mal, así que vamos a, creo que ya hice las 5 tiradas, bueno, no sé, vamos a dejarlo ahí, vamos a ahorrar GP, porque ya con lo de Bandai, yo creo que gente ha sido, pero lo mejor que hemos podido hacer, lo mejor que hemos podido sacar, realmente brutal, lo de Virgil Bandai, pack central, de lujo, señores, de lujo, ¿dónde está? aquí está el puto maestro, que se merece un super like, y si no están suscritos al canal, gente, suscribanse, porque se lo merece, por haber fichado a Tremendo Crack, futuro Balón de Oro, yo creo que Billy Bandai se va a llevar el Balón de Oro este año, a lo mucho Messi, pero yo creo que Bandai, yo se lo daría a Bandai, así que espero que sea el Balón de Oro este año, así que, Tremendo Crack, se merece un super like, un suscripción brutal, suscríbanse al canal, gente, porque se vienen ahora, el, vamos a hacer, voy a hacer Mass Day, trataré de hacer mínimo un directo de Mass Day, eligiendo, jugando con Manchester o con el Liverpool, y probando estas super estrellas, si no, hago de repente hasta dos, uno, un día jugando con el Manchester, y otro día jugando con el Liverpool, así que estén atentos ahí, que se vienen también más cosas, se viene también el Manchester United Club Selection, y lo más probable, lo que se venga la próxima semana, que creo que se viene el clásico, Barça, Real Madrid, así que atentos, atentos, denle like ahí, suscribanse y denle a la campanita, para que le den notificaciones de todo el contenido que estamos lanzando en el canal, cada vez, tratando de mejorar poco a poco, así que, les agradezco a todos por el apoyo que nos, que está brindando al canal, y creo que es un canal pequeño, pero ahí vamos mejorando cada día, así que, no se olviden ahí de comentar, compartir el video, también eso ayuda bastante, comenten, comenten que tal les pareció esta caja de colección, el jugador que he fichado, yo creo que, o sea, no tiene más que, que un tremendo super like, porque se merece, Bandai es, creo, el mejor de la caja, y comentenme que jugadores les ha tocado a ustedes, se han sacado de la caja, y estamos ahí, en contacto, gracias por pasarse, nos vemos en el próximo video, ¡Chao!